Buen día, queridos amigos de este su canal de YouTube, La Fuente Espiritual. Seguimos con las veintitrés formas de oración reveladas por Jesús a la Beata Mexicana Conchita de Armina. Para hoy, la quinta forma de oración, la oración ardorosa y demente. Esta oración, como flecha, vuelve al corazón del amado. Va como un rayo, la inflama de amor. Es como un rapto místico de amor. Se comunica al alma en dolor y amor. Hasta aquí lo que nos dice Jesucristo sobre esta forma de oración. A continuación, el testimonio, esta vez desde una hermanita, en la República Democrática del Congo, tomada del libro de oración contemplativa del padre Ángel Peña, misionero Agustino Recoleto, en el Perú. Tengo 39 años y llevo 14 años de vida religiosa. Desde mi nacimiento hasta los 24 años, nunca pisé una iglesia. Pero un día estaba yo tan cansada de tanto viajar toda la semana que buscaba ansiosamente un hotel para descansar y no encontraba alojamiento. Por fin, fui a una abadía benedictina. Estaba en el Senegal. Y me concedieron alojamiento por una noche. Pero a pesar de estar tan cansada, no podía dormir. En la habitación había un crucifijo y yo le decía, ¿Por qué estás ahí clavado en la cruz? ¿Qué haces ahí? Él me contestó en una luz maravillosa y me mostró todo su amor por mí y por todos los hombres y la necesidad que tenía de que hombres y mujeres lo dejaran todo y fueran por el mundo a predicar su palabra y hablarles de su amor. Inmediatamente yo le dije, Señor, lo dejaré todo y entraré en un monasterio. A los pocos meses lo hice realidad. Ahora estoy aquí en el Congo, en un pueblo que durante veinte años no tenía sacerdote. Y todos los domingos, cinco viejecitas se reunían para pedir a Dios que les enviara un sacerdote. Y Dios ha escuchado su oración, pues ahora tienen un sacerdote y un convento de monjas. Gloria a Dios. Como siempre, no olvides seguirme en mis redes sociales, especialmente en el podcast de iBoss como Fuente Espiritual. En blogspot, fuentespiritual.blogspot.com, puedes encontrar también muchísimo material para tu formación espiritual. Gracias. 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 Gracias.